Censurar la violencia y el uso excesivo de la fuerza utilizada por la policía y cuerpos armados nicaragüenses contra civiles que ejercen su derecho de libertad de expresión, reunión, información y comunicación. Ese fue uno de los puntos destacados en la moción que aprobaron 49 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa en Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua. La vicepresidenta del Congreso costarricense, Marina Solís, felicitó la valentía de los estudiantes nicaragüenses en medio de esta crisis. Y principalmente quiero felicitar a esos jóvenes estudiantes que han asumido la responsabilidad que les corresponde de asumir el derecho y reclamar por su democracia. De verdad, ellos se han dado cuenta, ellos han entendido que se requiere de un cambio y están luchando por él. Mientras se discutía esta moción, se hicieron presentes al Congreso costarricense miembros de la Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua, quienes conversaron con varios legisladores. Uno de ellos fue el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, quien pidió al binomio presidencial nicaragüense conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, irse del Ejecutivo de esa nación centroamericana. Que le dé el espacio al pueblo nicaragüense para que pueda seguir en su senda en busca de democracia, de instituciones fuertes. Daniel Ortega, Rosario Murillo, váyanse, den la oportunidad para que Nicaragua pueda vivir en paz. En tanto que desde la Cancillería costarricense piden al gobierno de Nicaragua honrar sus compromisos internacionales, en particular los relativos a la tutela y respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad consignados en el protocolo de Tegucigalpa. Consideramos que la gravedad de la situación obliga al gobierno nicaragüense a cumplir las medidas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cree que es muy importante valorar la posibilidad de escalar este problema para buscar una solución en organismos regionales. Y tomarán las medidas que considere pertinente en el caso de que existan presiones migratorias que impliquen una respuesta de nuestro país. El gobierno, presidido por Carlos Alvarado, reiteró su apoyo para que las partes, en particular el gobierno de Nicaragua, cumplan su compromiso de implementar las recomendaciones iniciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el cese inmediato de la represión a los manifestantes, la detención arbitraria de quienes participan en las protestas, el respeto y la garantía del goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población nicaragüense.